Fin en la ópera 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 24 horas como mire que no 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 ahora ahora no no lo siento ese sombrero es mío mire qué a dónde ha ido bien bueno qué demonios es esto no está bien ojo santo cielo y siento llegar tarde su entrada señora creo que la he extraviado lo siento mucho señora pero sin entrada no puede entrar o qué los cielos no está bien gracias gracias o ¿Dónde se ha metido? ¡Maravilla! ¡Con esto sí que doy el pego! ¡Esto es un desastre! ¡Su escena! ¡Tiene que entrar ya! ¡No! ¡Yo no salgo sin mi peluca! Disculpe. ¡Moder! ¡Aquí está! ¡Dos, uno, entre! ¡Oh, santo cielo! ¡Oh, mio babino calo! ¡Mi piache velo de lo guandad en borde rosa! ¡A conquistará el anhelo! ¡Ese vestido es mío! ¡Shh! ¡Oh, mi amor! ¡Ya morré! ¡Morré! ¡Morré! ¡Bien! ¡Sabía que era mi vestido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es él! ¡Bien! ¡Oh, no! ¡Pie está még! ¡Pieta! 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 ¡Aquí! ¡Ahora verás! ¡Ahora verás!